Hey que tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a ver una forma de automatización avanzada la considero avanzada más que nada porque es algo que no se suele utilizar muy seguido dentro de full studio ya que nosotros más que nada trabajamos con lo que viene siendo la automatización más común la cual es esta que tenemos aquí la automatización dentro del playlist pero ahora vamos a ver otro tipo de automatización que es bastante útil y tiene algunas ventajas sobre lo que viene siendo la automatización del playlist esta automatización es la que tenemos aquí es la automatización de eventos esta automatización funciona dentro de lo que viene siendo el piano roll bastante fácil de hacer y bueno para poder lograr esto simplemente nos vamos a ir dentro por ejemplo de hardware vamos a escoger algún parámetro digamos este que tenemos aquí le doy clic derecho y vamos a ver estas opciones editar eventos o editar eventos en el piano roll esta opción de editar eventos en el piano roll es la que necesitamos darle clic le vamos a dar clic y automáticamente nos va a mostrar esto ahorita no tenemos nada pero lo único que tenemos que hacer es empezar a jugar con lo que viene siendo el lápiz empezar a dibujarlo de esta forma o podemos darle clic derecho para obtener una forma más específica tener mayor control a la hora de hacer nuestra automatización ahora seguramente estás pensando cuáles son las ventajas o las diferencias entre la automatización de eventos dentro del piano roll con la automatización que nosotros tenemos comúnmente aquí en el playlist bueno número uno organización cuando tú tienes un proyecto complejo tienes demasiadas cosas vas a tener mucha automatización y es algo difícil después encontrar espacio porque se te van acabando los tracks o simplemente quieres ponerlo en cierta sección para que esté junto algún clip de audio lo que sea la quieres tener aquí al ladito entonces se complica un poquito lo que viene siendo el espacio además es algo tedioso darle clic derecho crear clic de automatización irse dentro lo que viene siendo el playlist y empezar a hacer la automatización es un poquito más tardado y más largo pero bueno la ventaja que tiene lo que viene siendo la automatización en estos clips comunes es que nosotros podemos guardar el channel state o el estado de canal y nosotros podemos abrirlo en algún otro clip de automatización para aplicar la misma forma por ejemplo estas dos que tengo aquí son de canales diferentes pero como pude aplicar la misma forma simplemente la guardé aquí una vez que la hice y después la pegué acá es una ventaja que nos puede dar lo que viene siendo clips de automatización pero bueno la automatización de eventos es mucho más fácil de accesar porque simplemente le vamos a dar clic derecho algún parámetro vamos a ver la opción le damos clic y automáticamente nos manda a lo que viene siendo el piano roll damos clic derecho y escogemos la opción que queremos automatizar bastante directo bastante fácil y consume menos cpu porque si se fijan con nosotros creamos un clip de automatización lo vamos a ver aquí y ya me ha pasado que tengo proyectos bastante complejos donde tengo más de 50 clips de automatización y cada vez que creo uno nuevo ya full studio empieza a tomar varios segundos para poder crearlo y eso obviamente no pasa con la automatización de edición de eventos así que esa es otra ventaja que tiene y funciona exactamente igual simplemente vamos a escuchar por ejemplo la automatización que tengo en el blur aquí y vamos a ver como pueden ver exactamente igual así que bueno espero les haya gustado este tipo de automatización de eventos les recomiendo que la prueben es bastante directa divertida y consume menos cpu espero te ha gustado este vídeo y si fue así dale manita arriba no olvides compartirlo con tus amigos productores comenta si tienes alguna duda hará lo posible para contestarte y espero verte en el siguiente tutorial